¿Tenemos un nuevo socio? Compró el 50% de las acciones que pusimos en venta. ¿Quién es el nuevo socio? Buenas tardes. Francesca caerá en manos de su enemiga. Y ella tiene todo planeado. ¡Ah! ¿Laya? ¡Laya! Para separar a esta parejita. Oye, Cristobal, ¿por qué le estás haciendo a la Yuli? Te sorprenden, te divierten. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.